Música Nada tengo verdad, porque nada tengo Quiero que consta todita la verdad Yo nací de poder, y así lo que son destinos Porque también los pobres tienen derecho a amar Tienes que creerme, si miras los trapos Que cubren mi cuerpo y la vanidad Te entrego mi alma, de ahí de toda Y prometo arte, con sinceridad Amor de pobres, de mentiras y de pecados Y la más grande impresión del corazón Si tú eres santo, te llevo el camino Te entregaré Por todo mi cariño y mucho amor Amor de pobres no es mentira ni es pecado Amor de pobres con cariño y humildad Y tú eres esta propuesta de cariño Decirme ahora, porque ya no aguanto más Tienes que creerme, si miras los trapos Que una, pero yo, pero yo, pero yo Tienes que creerme, si miras los trapos Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobres, de mentiras y de pecados Amor de pobres, de mentiras y de pecados Amor de pobres, de mentiras y de pecados Si te interesa una propuesta de cariño Amor de pobres, de mentiras y de pecados Amor de pobres, de mentiras y de pecados Música Me de llevar esa prieta no le hace que esté embarazada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me halle menos lejos aunque sea una temporada Ella me dice llorando compadécete de mí Mi vida se está acabando y la quiero para ti Mi vida se está acabando y la quiero para ti Música Vete fiesta consentida nos vamos a abrir camino Música No tengas miedo de nada ni tampoco a tu marido A quien ese chavo no cuenta aquí me tienes contigo Música Me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleven muy lejos aunque sea una temporada Música 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 Música